Así arrancamos la agenda deportiva del señor Juan Pablo Marrón, que trajo alfajores, ¿eh? ¡Fútbol! Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo corresponde, Mariana? Alcá no llegaron, ¿eh? No, no, porque los tengo... Te explico breve, Javi. Los tengo secuestrados. Ajá. Los tengo para acopio, porque ya han comido rosca. ¿Qué quieren, rosca y alfajor? Me parece muy bien. No, no. El lunes martes. El lunes martes me lo vas a agradecer, Javi. No, ya te lo estoy agradeciendo. La democracia de Mariana con la comida es terrible. Es terrible. Pero ustedes, cuando tengan hambre, ya le van a agradecer. Me lo van a agradecer. Al tío Mariana. Bueno, perdón que corté con el momento, sin ironías, ¿eh? Pero para empezar con la agenda. Va lo suyo. Nos apremia el tiempo. Más allá de eso, hay mucho fútbol de manera permanente, porque vivimos en un calendario súper ajustado. Ayer tres partidos, hoy cuatro encuentros, el sábado tantos más, el domingo. Y esto nos frena porque la semana que viene hay fecha entre semana. Vélez empató por Libertadores, perdía, empató, lo dio vuelta, se lo empataron, perdió protagonismo, tuvo un hombre más. Fue dos a dos con Bragantino y todavía está lejos en Copa Libertadores de los grandes objetivos. El que ganó es Lanús. Después de siete partidos en Copa Sudamericana se impuso sobre el Barcelona de Ecuador. Con Cabral, con San, que volvió a convertir. Con Bernabéi, un muy lindo gol. Y ahora piensa en el juego que se le acerca en Montevideo. Previamente debe jugar con Boca Juniors por el torneo local. En relación a los partidos que también hubo ayer por Copa Sudamericana. Perdió Banfield con un gran gol de Sebastián Saez en Chile frente a la Calera. Y piensa en la Católica de Ecuador. Tiene que jugar con River por campeonato local. El que no para de ganar en el fútbol argentino es Sarmiento de Junín. Una de las grandes revelaciones. Le ganó a Gimnasia en La Plata. Fue el 3 a 1. Arismendi, Gondú, Mainero. Jugadores importantísimos que ayer además convirtieron. Una campaña muy buena que tiene un triunfo contra San Lorenzo, contra Atlético Tucumán, contra Unión, contra Patronato. Son cinco victorias. De un equipo muy pragmático y muy eficaz que sigue ganando. Lo que se acerca es la presentación de River. River va a jugar el domingo 9 y media contra Banfield. Se vienen cambios porque también tiene calendario ajustado. Juega Copa Libertadores. Entonces, tanto Enzo Pérez como De La Cruz, tal vez Simón, Julián Álvarez, Matías Suárez. Jugadores importantes que tiene el millonario no van a estar presentes en el juego frente a Banfield. Se entiende por parte del recambio. Esto no tiene confirmación oficial, pero es prácticamente un hecho. Zuculini por Pérez, Palavecino por De La Cruz o Simón, Brian Romero por Álvarez y Juanfer por Suárez. Son los cambios de River. Quien se mide con Banfield el próximo domingo 21 a 30. Y quien se va a dar el lujo para sus hinchas de poder ir de visitantes. Porque River, el miércoles 20 de abril, juega en Córdoba. Recordemos que River viene de jugar Libertadores. Juega torneo local y después entre semana hay fecha de torneo local de nuevo. Entonces, por eso hace descansar jugadores. Juega en Córdoba contra Talleres y va a tener 10.500 entradas a su favor para ocupar la popular Artime. Talleres suele tener público visitante cuando lo dispone, cuando cuenta con la autorización de la provincia de Córdoba. Y la verdad que entendemos que va a haber un marco importante y que las 10.500 entradas para hinchas de River en Córdoba van a volar. Tal cual. Y van a estar presentes. Pero van a volar con cordobeses también. Obvio. Hinchas de River. No tenga duda. Van a tener la prioridad. Como nos llamó el oyente que le puso a sus dos hijos Enzo y Francesco. Exacto. Fanático de River. Exacto. En Córdoba dentro del país. No tengas ninguna duda. Y van a estar presentes. Che, qué difícil. Igual 10.500 entradas parece mucho y es poco. Y es poco. Para River, sí. Es poco. Pero bueno, es la capacidad para que haya un público visitante. Pensá que hace, bueno, allá en cualquier, ha pasado mucho el tiempo, en 2013 había visitantes consecutivos en la Argentina. Antes era una normalidad que los hinchas vayan y que en el interior esté lleno. Bueno, eso se ha perdido. Es una costumbre que se ha perdido. Un tema importante, como veníamos detallando, Mariana, es el de San Lorenzo Almagro. Porque Tinelli, quien ha tenido en San Lorenzo una versión muy importante en lo que ha sido su participación para que San Lorenzo intente recuperar Boedo, que recupera la zona y tiene que llevar adelante después la construcción del estadio, la consagración en Libertadores, en el torneo local, en Supercopa Argentina. Ha elevado muchísimo la vara de sus hinchas. La exigencia ha sido muy grande en los últimos años. Esto con todo respeto para un club grande. Pero hay como una exigencia donde permanentemente San Lorenzo tuvo que ser en su momento protagonista a nivel americano, ser campeón siempre de local. Y esas presiones lo fueron llevando a ir tropezando. O sea, no cumplir con el objetivo de máxima lo pusieron en un lugar de una exigencia muy alta que no pudo cumplir nunca. Y hoy añora un subcampeonato, pelear un torneo, discutir un campeonato durante muchas fechas. Hace mucho que viene errando con refuerzos, no sosteniendo procesos de entrenadores. Se fue Troglio, se fue el manager. Y ahora se le pide a Tinelli que si no va a volver de la licencia que se tomó en mayo del año pasado, y si no viene con un proyecto deportivo, renuncie. Es que ese es el tema. Si no viene con un proyecto deportivo, el club sigue a la deriva. Totalmente. Y hay que mejorar los resultados deportivos, por lo que explicabas, y también el problema económico. El gran problema económico. Porque ya hay un montón de jugadores de básquetbol, por ejemplo, que han en redes sociales explícitamente contado lo que les debían. Se filtró en la jornada de ayer que el técnico de San Lorenzo saliente pidió, por favor, que le paguen a los jugadores lo que les deben. Esto en un off. Porque la verdad que encontró también dentro de un plantel sin respuestas futbolísticas, un plantel sin un montón de respuestas por parte del club. Claro. Lamens va a ser de mediador entre el resto de los dirigentes, a reseigor a la cabeza, para pedirle a Marcelo Tinelli que dé una respuesta en este momento. ¿Qué va a hacer? Si va a volver. Si tiene intención de proyectar un proyecto deportivo. Tinelli, que también puso mucha plata en San Lorenzo, habrá que ver hasta qué punto tiene ganas de volver a vincularse. Uno entiende que no. Entonces, si se va a terminar de hacer formar la renuncia. La pregunta es si, Tinelli, después vamos a pasar, si se queda algo pendiente, después pasamos a Salvio. Si para Tinelli, ¿quieres seguir estando en el ámbito del fútbol o no? Porque una cosa es lo que pasó con la Liga Profesional de Fútbol, que también ahí pidió licencia, o ya no está dentro de la Liga. En realidad los dirigentes pidieron que se vaya, y él después, con una mediación en el medio, logró que no sea oficial la asunción de Mala Espina, y todo está ahora regulado otra vez por la Asociación del Fútbol Argentino y por Tapia. Bueno, pero lo tenés bloqueado. Pero entonces, el factor Tinelli es que Tinelli decida qué quiere hacer en el ámbito futbolístico. O sea, así como le pasa con San Lorenzo y con ser el titular de la Liga Profesional de Fútbol, ¿qué quiere hacer con el fútbol? Porque si no, tiene paralizado lo que es el proceso de San Lorenzo, que es malo, en lo futbolístico y en lo económico, y en la Liga, con una cautelar mediante. O sea, me parece que, como se diría, eso es en definitiva lo que hay que pedirle a Tinelli. ¿Qué quiere hacer? ¿Querés seguir en el ámbito del fútbol o querés dedicarte otra vez de lleno a la productora, a la generación de contenidos para televisión y demás? Eso es lo que me parece Tinelli va a tener que tomar de decisión. Totalmente, y además en el marco y en el contexto de una derrota, una eliminación dura, como es irse en primera fase de Copa Argentina contra un equipo del torneo federal por penales, sin poder ganarle los 90 minutos, Tinelli posteó fotos en otro lugar, en otro ámbito y en otras circunstancias, y esto cayó mal. ¿Qué quedó? Así vamos a hacer, ¿dónde me meta? Y después si quieren les cuento que no va a haber más showmatch. Se viene otro programa multitudinario, al mejor estilo la BBC, que tienen que reformar todo el estudio, va a haber 100 jurados. Pero por eso, Marce, con esto de contar, él tiene que tomar una decisión de qué quiere hacer, porque si no perjudica primero el club. Gracias, Mariana, querida, señoras, señores. Tienes que tomar una decisión. ¡Qué tarde se hizo hoy, por Dios! ¡Nos vamos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Marcelo, chau! ¿Te vas entonces? ¿No volvés a San Lorenzo? No, no, no voy a hablar de Tinelli, no hablo de mi vida priorita. ¿Qué nos quedó, Juanpa? Bueno, lo último, hoy hay cuatro partidos. Juega Tigre, que va segundo en su zona con 16 puntos en frente a Huracán, con un entrenador como Cudel que ha cuestionado. 16-30 el partido de Huracán, el más atractivo de hoy. 19 horas para Central Córdoba en Santiago contra Arsenal. Central, también Rondina en relación a resultados no viene bien. En Central Córdoba, Aldo Civi contra Rosario Central. Después vamos a ampliar el tema Vecchio, porque es un tema en Central tremendo. 19 horas Vecchio, que dijo que tenía un fuerte dolor en el solio, le pidieron estudios, faltó a los estudios, y cuando faltó a los estudios, fue al otro día, se hizo una resonancia y no tenía nada. Y Ñuvel contra Patronato 21-30. Y después, bueno, habrá que ver qué pasa con Salvio. Yo entiendo que Boca tiene que tomar una decisión en breve por el tema de su contrato, y la verdad que genera mucha incertidumbre. Bueno.